Venero de poesía, crónica, ensayo, teatro histórico latinoamericano. Sus trabajos y sus días fueron obra escrita, esfuerzos y fatigas que le granjearon autoridad existencial y le aportaron argamasa a la edificación de una autobiografía. Desde ya lo extrañamos, don Oscar, porque el porvenir que habrá de llegar está hecho nada más que de murmullos e insinuaciones y a veces nos asusta. Recordando sus palabras, anécdotas y sus pasos, se rindió homenaje a don Oscar Monroy Rivera. Llegó a Nogales y se dio cuenta de que no había una casa donde los artistas tuvieran un medio para expresarse, un lugar donde poder expresarse como artistas y fundó la primer casa de cultura que se llamó Café y Arte. Era una cafetería en donde todos los días, todos los días había eventos culturales. Había un recital de piano, una lectura en altavoz, una obra de teatro con Rosalba que está aquí presente. Un servidor, en aquel tiempo tocaba la guitarra y hacíamos música de protesta. Comenzábamos a hacer fotografía y exponíamos ahí nuestras fotos. Es decir, era el primer centro cultural en Nogales. Y eso le acarrió problemas también. Ustedes dirán, bueno, pues ¿por qué? Pues resulta que en aquel tiempo, grupos de personas en Nogales no entendían que alguien se preocupara por hacer arte y cultura, por promover a los artistas nogalenses. Nada más porque sí, por amor al arte. Pensaban que mi padre quería un hueso, quería ser político, quería ser presidente municipal o qué sé yo. Pero no pertenecía a ningún grupo político. Entonces, empezaron a ponerle trabas y dijeron, no, 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 este cuate. Empezaron a decir que estaba loco, a soltar rumores, a hablar con los dueños de los locales donde estaba Café y Arte y nos subían la renta y la volvían a subir hasta que nos tronaban, etc. Entonces, su vida nunca fue así muy facilita, ni para nosotros, sus hijos, ni su familia. Siempre hubo muchos obstáculos, al grado que una vez incluso lo quisieron matar. Pero, poco a poco, poco a poco, y picando piedra y día con día, mi padre dio a entender que realmente lo que le preocupaba y sobre lo que escribía es eso, pues era su amor a la patria y el amor a la gente, ¿no? Era un humanista, no quería ningún puesto político, no quería ser presidente, ni quería ser diputado, ¿no? Costó mucho trabajo que se entendiera eso, pero al final así fue, ¿no? Y entonces, no nada más se conformó con él escribir libros y publicar o escribir más de 300 o 400 libros, él se preocupó mucho también por forjar otros escritores. El reconocido escritor dejó alrededor de 300 obras, entre ellas Antología, Crimen en la Poesía y Mexicano enano, volumen 1 y 2, pero su obra más importante fue la formación de otros escritores. Hay hombres que viven muertos y hay hombres que nunca mueren. Este es el caso de Óscar Monroy Rivera, por su obra, creo que permanece. Para concretar este homenaje a Óscar Monroy Rivera, yo tengo 28 años escribiendo, mi primer libro lo escribí con él, llevo el octavo, no tan prolífero como él, pero creo que la semilla estuvo excelente. Sí, les digo es que Óscar no ha muerto, está en Nogales. Cuando vayamos por la calle, pidamos un silencio y escucharemos los pasos que recorría todos los días por Nogales, por las calles de Nogales, su amado Nogales. Creo que todos los que estamos aquí amamos a Nogales, por eso nos dedicamos al arte. Con imágenes de Omar Acuña, Diana Luque, Nogales TV